El 3 de abril de 1905 fue la fecha de creación del club atlético Boca Juniors y el 25 de mayo de 1940 fue el día que se inauguró la bombonera ese templo que los hinchas amamos, el mundo admira y los dirigentes quieren cambiar pero antes de llegar al ex doctor Camilo Sicero y actual Alberto José Armando Boca Juniors tuvo que disputar sus partidos en diferentes puntos del barrio de la Boca y hasta en la zona sur de la provincia de Buenos Aires De hecho, el primer partido de Boca Juniors se jugó un 21 de abril de 1905 contra Mariano Moreno en los campos que correspondían a Independencia del Sud el equipo en el que jugaban los hermanos Farenga antes de fundar el Senaice No fue hasta junio de 1905 que los directivos jugadores del club deciden establecer un campo de juego propio Una de las principales cuestiones fue que ya existían 200 socios registrados Ese primer campo de juego se encontraba en las manzanas comprendidas por las avenidas Don Pedro de Mendoza y Benito Pérez Galdós y las calles Caboto y Agustín Cafarena Ese estadio no estaba habilitado por la Argentine Football Association, la predecesora de la AFA porque por ejemplo no contaba con vestuario, sino que una casilla de Agustín Cafarena del 54, ex calle Colorado era donde los jugadores se acondicionaban de cara a los partidos Tampoco contaba con tribunas, pero la gente se reunía alrededor del campo de juego para ver los partidos Dos años demoró que en conseguir un estadio con las necesidades básicas para poder asociarse a la Argentine Football Association Se encontraba en la isla Ingeniero Huargo, pero duró poco, porque debido al crecimiento de la ciudad la municipalidad lo solicitó para seguir extendiendo los límites del barrio En compensación, el gobierno no le cedió un terreno en la isla de Marchi, donde casualmente tenía la cancha River Plate A su vez, la palabra de las autoridades fue que el CNI se podría usar el terreno al tiempo que necesitase por lo que el Club de la Rivera destinó el dinero y el esfuerzo necesario para nivelar el terreno y construir vestuarios y tribunas que la situación de crecimiento del deporte y la asociación requerían Todo esto duró hasta 1912 cuando la palabra del gobierno fue quebrantada y Boca fue desalojado sin recibir un solo peso de los 10.000 que había invertido en el estadio Se demoraron 3 años en volver a conseguir un hogar propio Primero se intentó alquilar el terreno donde hoy está la bombonera Luego se hicieron gestiones por un terreno en la isla Maciel, pero no se arregló un precio acorde para el alquilar Finalmente, un socio de Boca ofreció un terreno en Wilde por 200 pesos mensuales y la posibilidad de firmar un contrato por 10 años en el que no existía cláusula de rescisión alguna del arrendamiento Esto convenció a la dirigencia que firmó el contrato y se empezaron a hacer las obras en las intersecciones de lo que hoy son las calles Las Flores y el acceso sudeste Durante 1913, Boca encargó la construcción del estadio y mientras tanto hizo de local en el estadio de Estudiantes de Palermo frente al tiro federal Un año más tarde las obras concluyeron y Boca empezó a ser local en Wilde Allí jugó hasta 1905, año en que la dirigencia se da cuenta que el club había perdido 1.200 socios desde la mudanza del barrio Finalmente se decide volver a la Boca El club consiguió un campo en Ministro Brin y Benito Pérez Galdós, ex Senwell Y con poco tiempo por delante se hizo lo posible para poner el lugar en condiciones y el estadio se inauguró el 25 de mayo de 1916 Pero apareció una orden de desalojo y el sueño se volvía a quebrar Parecía que la cancha propia no iba a poder ser posible Pero Boca históricamente demostró ir al frente con actitud y firmeza E intentó nuevamente hacerse del terreno ubicado en Bransen y del Valle Iberlucea Finalmente se logró y el Auri Azul se pudo establecer luego de más de 15 años de vida y 5 diferentes lugares donde ejerció la localía Esta decisión no solo hizo que el club recuperara la cantidad de socios perdidas en Wilde sino que se triplicó Lo que terminó de convencer a la dirigencia de que Boca tenía que jugar en la Boca Además eran cada vez más los vecinos que iban a ver los partidos sin ser socios El barrio empezaba a hacer crecer al club Fue en 1922 cuando se terminó de construir la primera tribuna de la nueva cancha y el 6 de julio de 1924 Boca inauguraba un gran estadio de tablones con modernos vestuarios para la época en el mismo terreno donde hoy se erige la bombonera Para 1935, debido a la profesionalización del fútbol a la popularidad de Boca y el deporte y sobre todo a que el club perdía ingresos por la gente que se juntaba y veía los partidos desde los balcones de las casas aledañas fue que el presidente de ese momento, el doctor Ruperto Molfino y don Camilo Sicero quien se perfilaba como su sucesor comenzaron a hablar y hacer gestiones para construir un nuevo estadio Luego de realizar un concurso, el mismo fue otorgado al estudio del Pini Sulcich Pes que destacaron del resto por la utilización de hormigón armado como material principal de la obra En Buenos Aires ya habían construido el edificio Longo Hipotecario y el Mercado de Abasto de Buenos Aires Otra virtud de la obra fue que aprovecharían el poco espacio del terreno para hacer un gran estadio Como el terreno era chico para hacer un estadio convencional de forma rectangular se decidieron dibujar los planos con la idea original del estadio plasmarlo en el terreno y luego eliminar y modificar lo que no entraba Es por eso que la bombonera tiene tres tribunas y una cuerda que parece rebanada El proyecto original consistía en tres tribunas con tres niveles cada una y continuas entre sí Una apuntaría a Casa Amarilla, una a las vías del ferrocarril y otra al Riachuelo Sobre del Valle y Barlucea se construirían unos impactantes palcos que no superarían la altura del Catrasto ya que la vereda era muy angosta y no cabía una de tribuna ordinaria El 18 de febrero de 1938 con Camilo Cicero en el poder se coloca la piedra fundamental y el 6 de agosto comenzaron las obras que durarían 21 meses hasta la inauguración Durante ese lapso, Boca hizo de local en la cancha del ferrocarril oeste Con Eduardo Sánchez Terrello como presidente del club El 25 de mayo de 1940, en un amistoso contra San Lorenzo, la bombonera quedaba inaugurada Pero ese día no fue todo fiesta porque se conoció el fallecimiento de Juan Brichetto uno de los fundadores del club atlético Boca Juniors Pese a que Boca hacía las veces de local, las obras continuaron hasta 1941 cuando el 16 de noviembre se inauguró la segunda bandeja y 10 años más tarde comenzaron las obras para la construcción de la tercera bandeja y poder concluir el proyecto original El 12 de febrero de 1953, junto a la tercera bandeja, se inauguraron las luces artificiales Boca tenía su estadio Boca tenía la bombonera La estructura se mantendría igual hasta 1996 año en que, bajo la presidencia de Mauricio Macri, se demolieron los viejos palcos para realizar unos más modernos y una pequeña tribuna para aumentar la capacidad reglamentaria del estadio a 57.395 espectadores Además, se modificaron las butacas de las plateas y se pintaron las cabeceras con los colores del club Para 2007 se comienza a hablar de la remodelación de la bombonera o la creación de un nuevo estadio, ya sea en La Boca o en otro barrio Luego de varias encuestas y charlas, finalmente se decide remodelar la bombonera y para eso se crea un fideicomiso para recaudar el dinero necesario En 2009 se habló de construir una cuarta bandeja por todo el perímetro de la cancha lo que quedó inconcluso debido a la complejidad y que no era del todo cómodo a los lugares para los espectadores Ese año, el club terminó aprobando un proyecto presentado por la Universidad de Morón y acercado por el arquitecto Pablo Abatangelo, socio de Boca y Nieto del Dr. Camilo Sicero El mismo consistía en la compra de las dos manzanas que están por detrás de los palcos la demolición de estos y la construcción de una cuarta tribuna con 20.000 lugares aproximadamente Además, se mejorarían los accesos al estadio y tribunas y todo esto iría de la mano con un reacondicionamiento de todo el barrio de La Boca Entre otras cosas, la aprobación se dio por el bajo costo del total de la obra unos 50 millones de dólares y que la construcción se haría de afuera para adentro por lo que no se perdería la localía El tiempo estimado era de 18 meses Durante la gestión de Daniel Angelisi, este proyecto, que no comenzó en julio de 2010 como estaba pactado quedó encajonado y se optó por buscar capitales extranjeros para la construcción de un nuevo estadio Consistía en una cancha totalmente nueva Se hablaba de hacerlo en el complejo de Casa Amarillo donde está actualmente La Bombonera y hasta en otro barrio El proyecto consistía en un estadio para 75.000 personas distribuidos en dos anillos Nunca se supo si sería de forma circular o rectangular y contaría con un hotel para la concentración, comercios, estacionamientos y paseo de compra El costo total de la obra rondaba los 300 millones de dólares Un grupo empresario de Dubái sería el encargado de la misma prestando el dinero necesario y el lapso de pago sería de 30 años Además, tendrían por 20 años el derecho de poner publicidad estática en el estadio ponerle el nombre y la sesión de los ingresos de la mitad de los lugares del total Esta idea fue muy discutida por dirigentes e hinchas y por ahora parece que quedará en la nada por el descontento del grueso de los socios Al día de la fecha, luego de tantas promesas y con el ingreso de socios activos totalmente cerrado es una incertidumbre que va a pasar con la remodelación del estadio El hincha solicita más lugares para ver al equipo y la dirigencia lo sabe Lo real es que la plata al fideicomiso no está El estadio árabe no es querido por el hincha y con esta gestión nunca se hizo un intento mínimo para poder comprar las casas correspondientes a las dos manzanas aledañas al palco Por eso es que los hinchas y los socios solicitamos que sin tocar la bombonera sin abandonar el barrio, se hagan las cosas para que el pueblo boquense pueda volver a concurrir a la cancha